Realmente es el primer año desde que empieza la crisis en el que disminuye el paro registrado desde el principio hasta el final del año y eso, aunque sea poco, es importante. José María, hablábamos de otra buena noticia relativamente, vamos, porque seguimos estando, hombre, 200 puntos no está mal, la bajada de la prima de riesgo. Me encanta porque es un dato...